Y se acaba de dar la salida. Es un evento en el que participan más de 2.000 mayores de nuestro municipio. Sin duda es el esfuerzo de todo el año en los entrenamientos y con los programas que estamos desarrollando para ellos. Es una actividad que les permite mantenerse en forma, mantener un tono vital adecuado y además hacer grupo para ello. Con lo cual conseguimos tres objetivos en uno. El programa Mayores en Forma fue pionero en toda España y diríamos que en Europa también. Incluso se ha estudiado en diversas universidades de Europa como Lovaina, etc. El programa que se realiza en Leganés. Empezó a finales de los años 70 y de forma ininterrumpida hemos llegado a una cifra de más de 3.500 personas participando a diario en este tipo de actividades deportivas. La verdad es que me he quedado impactado. Primero porque tengo padres también de esta misma edad que están en otra zona de Madrid haciendo ejercicio como ellos. Y le estaba comentando ahora al concejal que mis padres las clases que no se las quite nadie, no es sagrado. Pues cuando veo esto la verdad es que me emociona que la gente con esta edad que todavía tenga esta ilusión, estas ganas de hacer actividad física que al final y al cabo es que nos dan la vida a los que somos más jóvenes. Y siempre ponemos excusas para no hacerlo y ellos están aquí. Maravilloso. Yo muchos días me está doliendo la rodilla porque yo tengo astrosis. Entonces me está doliendo la rodilla. Y he ido a correr y se me ha quitado. Corriendo, cuando estoy calentado se me ha quitado. Entonces le digo a esas personas que no le... que sigan. Que no se paren. Que esto es bueno. Hay que tener en cuenta que son personas de más de 60 años y muchas de ellas tienen más de 90. Hay personas de más de 90 años, 92, 94 años participando en las actividades a diario. Yo lo único que le digo a toda la gente mayor que haga lo que está haciendo. Salir a hacer gimnasia, a pasear y a todo. A mí el ganar no me importa en absoluto. Si ha dado la casualidad de que lo he hecho, eso no lo esperaba. Simplemente el que me gusta hacer ejercicio. Simplemente eso y ayudarle a las personas mayores a decirle que salgan. Que salgan y que no se queden en casa sentadas viendo la televisión. Que eso es lo más importante. Este año me ha gustado más que el circuito. Este me gusta más que aquel. Que aquel había mucha bajada y subida. Muchos rodos redondas y mucho... Pero vamos, me ha gustado mucho más este año. ¡Vamos! Es un gran honor para el Ayuntamiento de Leganés el haber recibido este premio. Por cuanto supone el reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo todos los técnicos del Ayuntamiento para el reconocimiento del deporte para las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.